Aquí andamos trabajando un rato Aquí andamos con esta bonita vista Aquí vamos a hacer unas cuantas cositas Aquí tenemos esta bonita vista Aquí vamos a pintar toda esta parte de arriba Acá la andamos Scrapeando Acá le vamos a cambiar este metal Ya nos sirve y muchas cositas que vamos a pintar aquí Aquí andamos trabajando Con esta bonita vista Aquí ya empezó el pelican con el comandante a pintar Aquí andan en chinga ¿Qué dice el comandante? ¿Está caliente el día o qué? Está caliente Mucho caliente Parece verano ¿verdad? En esta bonita vista mira ¿Qué vas a pintar? ¿La madera o qué? Muy bien Simón aquí andamos al 100 ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Está bien Nada ¿Qué más le puedes pedir a la vida?